Pese a sus cuidados, María Luz perdió de forma prematura todos sus dientes. Este hecho se vio acompañado de una gran pérdida de hueso, algo habitual. Consultó con varios especialistas la posibilidad de colocar una dentadura fija sobre implantes. Todos le dijeron que no era posible, dado el poco hueso que quedaba. Tenía entonces poco más de 30 años. Como única alternativa le indicaron el injerto de hueso de cadera, algo que ella rechazó por considerarlo muy agresivo. A pesar de vivir a miles de kilómetros, finalmente acudió a nuestra consulta, donde encontró la solución. Todo fue realizado en una sola sesión, bajo anestesia local. Fue precisa la utilización de una gran cantidad de hueso en polvo. En parte para ganar dimensión vertical, pero también para aumentar el grosor del hueso, algo fundamental para asegurar una duración indefinida de los implantes dentales. A continuación fueron colocados ocho implantes dentales en el maxilar superior y ocho implantes en la mandíbula. Hace varios años que esto fue realizado. Nos cuenta su experiencia a continuación. Mariluz, muchas gracias por contarnos tu experiencia en los implantes, que es importante por varias razones. Una de ellas es el tiempo que llevas con ellos y otra todo lo que ocurrió antes de que te decideses a elegir ya una técnica quirúrgica determinada. ¿Qué te ocurrió para tener que recurrir a los implantes una persona joven como tú? Ya llevaba 30 años. Cuando llegué aquí, llevaba alrededor de 30 años con dentadura postida. Empecé a perder piezas, no sé, joven. Se picaban y el dentista que me llevaba empezó a decir, esto es mejor quitarlo y llegué con 17 años a poner dentadura postiza sin piezas arriba, sin pieza ninguna. Con el tiempo, mientras eres joven, tal, pues lo vas llevando. ¿Qué supuso para una chica, para un adolescente de 17 años, tener dentadura postiza? Fatal, horrible. Pero bueno, te adaptas y en ese momento, como yo ahora me doy cuenta que tenía el paladar aún bastante, estaban bastante sujetos, fijos y lo llevaba bien. Pero con el tiempo se fue estropeando la mandíbula y no se sujetaban bien. Me sentía incómoda, cambiaba hacia otra nueva, pero seguía sin estar cómoda. Es un proceso natural porque el hueso se va reabsorbiendo y entonces hacen falta ajustes continuos a esa desaparición del hueso. Claro, al desaparecer el hueso, pues cada tantos años tenía que hacer una nueva, porque si no se movía, no tenía la seguridad y tenía ya casi pánico a sonreír o a comer ciertas cosas que se me movía. Con el tiempo pensé en poner algo de implantes. Fue cuando empecé a oír de que con implantes, claro que económicamente también me suponía un montón, hice una consulta, fui a una consulta de un médico estomatólogo y me dijo que sí, que sin ningún problema, que era sumamente fácil lo que tendría que hacer injerto del hueso de cadera, que supondría un ingreso para quitarme el hueso de cadera y luego hacer el implante con ese huevo. Pero me asusté, me asusté un montón y decidí dejarlo pasar el tiempo. Me replanté otra vez de nuevo el tema de los implantes cuando oí que había otras opciones y que posiblemente me solucionarían mi problema. Acudí a ti como consulta para saber qué opciones me dabas y bueno, estoy encantada porque no hubo que hacer injerto del hueso de cadera. Tú vienes desde bastante lejos, de un extremo de España. Vienes desde Galicia, vienes aquí a Canarias y ¿ha merecido la pena un viaje tan largo? Sí, sí. Esto también indica el ímpetu que tiene la gente que realmente quiere solucionar su situación dental. ¿Recuerdas qué fue lo que antes de operarte, qué fue lo que te ofrecimos? ¿Cómo te expliqué cómo sería el tratamiento? Más o menos. Tuve una primera consulta contigo donde me informaste que por la radiografía que llevaba que sí que se podría hacer con injerto en polvo y plaquetas, con anestesia local, que eso ya a mí me sorprendió y ya me puse manos a la obra. Y cuéntame, ¿cómo fue la cirugía? Porque pusimos en dos fases, ¿no? Sí. Primero, ¿cuál hicimos? Hicimos implantes en la mandíbula superior. ¿Cuántos te pusimos? Ocho. Ocho implantes en la mandíbula superior y otros ocho en una segunda fase en la mandíbula inferior. La cirugía fue estupenda, no me enteré absolutamente de nada, de nada, no tuve ningún momento dolor, ni estaba sumamente tranquila. Para mí no supuso nada arriesgado, ni nada doloroso, ni nada... Ajá, qué bien. ¿La segunda cirugía fue igual? Sí, estupenda. No tuve problema ninguno en ningún momento, en ninguno de los dos posoperatorios, en ningún momento, incluso pude cenar cualquiera de los dos días de las operaciones. Recuerdo, y tú si es cierto, Bailuz, que te llamé unas horas después de operarte en la parte superior, cuando ya te habíamos enviado a tu hotel, ¿y dónde te encontré, Mariluz? El mismo día de la operación, de la primera operación, a las nueve de la noche, yo me había salido de quirófano a las seis de la tarde y a las nueve de la noche yo estaba cenando en el hotel. Claro, una sopita y un algo blandito, pero ya cenaba. Bien, bien. Eso significa que yo estaba nueva. Bien, bien. Bueno, pues eso ya forma parte de un recuerdo casi lejano. Para mí lejanísimo. Porque ahora, ¿cuánto tiempo llevas? Ya con la dentadura fija, fija, arriba y abajo. Fija, fija, en febrero hará dos años la parte superior y en julio hará, hizo año y medio en la parte inferior. Ajá. No ha habido ningún problema, ¿no? No, no. Pasé ahora una revisión y estaba todo perfecto. Sí. Perfecto. Yo, como médico, debo decir que no has perdido nada de hueso, pero ni una fracción de milímetros siquiera. Están perfectos, lo cual yo creo que apoya bien la tesis de que hacen falta el suficiente número de apoyos para que todo transcurra bien en el tiempo. Después de 30 años con la dentadura de quitar y poner, ahora estoy en la gloria. Es que es... ¿En qué notas el cambio? Pues que uno sonríe, uno come, uno sin perjuicio, sin miedo, de que si estornudas, que si te acatarras, que si toses, que no vas a tener problema ninguno, de que no se te va a mover ni un ápice. ¿Tienes alguna limitación para comer? Nada, ninguna. Absolutamente nada, nada. Y ahora viéndote ya con estos dos años que llevas con la dentadura, pareces una persona mucho más joven, no por la dentadura, porque te ha cambiado la musculatura de la cara al utilizarla ya con soltura y con naturalidad, ¿no? ¿Lo notas ese cambio también? Noto el cambio de que uno, no sé, tiene otro aspecto, otro aspecto. Muy bien, pues también digamos que arrastraste a tu marido también a que se pusiera, ¿verdad? Sí, arrastré a parte de mi familia, no solo a mi marido, que también está con implante. No tiene la satisfacción que es que alguien, incluso también de mi tierra, pues venga desde tan lejos con esa confianza a operarse.